Le presentamos una nueva colección en audio de historias, una coproducción de 7 Media Productions y fuerzas para vivir producciones. Se trata de una colección de 30 historias dividida en tres volúmenes, útil, profunda, entretenida, una ayuda para las decisiones de su día a día. Historias para reflexionar y superarse, historias para desarrollar la fe y también historias para fortalecer el alma. Son excelentes herramientas que le ayudará a ver la vida desde otra perspectiva. Cerca de 200 minutos para obtener paz y sabiduría. Una producción realizada en audio de alta calidad, con sononización y música original. Solicite la colección de historias a su distribuidor o a través de www.fuerzasparavivir.com 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 www.fuerzasparavivir.com